Oye, ¿y tú cuándo vas a tener hijos? ¿Y qué te dice tu pareja? ¡Qué egoísta! Cuando quieras, ya no vas a poder. Uno sabe que hay un límite reproductivo y llegó el minuto en que dije, bueno, ya. No fue fácil encontrar un médico que hiciera inseminación a mujeres solteras. La iglesia católica más tradicional todavía cree que en general cualquier tecnología de reproducción asistida es de alguna manera pecaminosa. ¿Cómo fue lidiar con estos temores al querer ser madre soltera y también lidiar con esos temores después en un futuro también? Al no estar reconocidos por un padre de manera legal, En Chile la ley permite que cualquier hombre pueda reconocer legalmente a nuestros hijos sin nuestra autorización. O la inscripción al colegio, la postulación al colegio que hay que poner en el formulario electrónico el nombre del papá y si no te deja, dejar ese espacio en blanco. Que no hay papá. Bueno, pero si tiene que existir en alguna parte, aunque no se haya hecho cargo. No, no hay papá. Existe un donante o alguien que ayudó a gestar las vías de nuestras hijas, pero no hay un papá. Por supuesto que me encantaría haber sido madre con una pareja al lado y haber ejercido la maternidad más fácil, creo yo. Pero no es imposible y creo que vamos bien por ahora. ¿O no? Usted también. ¿Qué decís tú? ¿Vamos bien, pollito? ¿O no? Sí. Va bien, ¿no? De la mejor aprobación es. Esa es la que más me importa. Sí. Para muchas mujeres, ser mamá es el gran sueño de su vida. Lo esperan durante nueve meses para esta gran llegada en su familia. Sin embargo, al momento del parto se transforma en una tortura. Según la última encuesta del Observatorio de Violencia Austetra, el 56% de las mujeres dicen no haber podido expresar sus emociones ni dolor durante el parto. Una de las frases más recurrentes de las mujeres era que había que portarse bien para que te trataran bien. El portarse bien significaba no gritar, no hacer mucho ruido, no molestar mucho. Si grita mucho, si reclama, si alega, si expresa que está sufriendo, no la atienden, no le dan anestesia, la maltratan, la critican, la humillan. En el parto es donde la mujer deja de jugar este rol femenino que la sociedad le impone, de comportarse, de ser compuesta, ¿no es cierto?, de ser educada. El acto del parto es un acto tan potente que uno explota, ¿no es cierto?, y grita y hace estos ruidos guturales. Sin ir más lejos, yo en uno de mis partos era un tigre, y era un tigre, ¿no es cierto?, y hacía gruñidos. Asemeja a toda esta metáfora industrial, ¿no es cierto?, de siglo XVIII y un adelante, donde el hospital es la fábrica, la mujer es la máquina, y este bebé, este feto, ¿no es cierto?, es el producto. De hecho se habla del bebé como producto. Cuando hablamos de derechos sexuales, de derechos reproductivos, de el respeto profundo por lo que esa familia, esa mujer, esa pareja, ese núcleo decida, quera, necesite, con toda la información a disponibilidad. Cuando uno decide con información, cuando uno decide sobre el proyecto de vida, entonces está tomando decisiones que tienen que ver con lo que me va a pasar el resto de mi vida. Tú contaste tu experiencia respecto al aborto, pero ¿cómo fue esa experiencia en una sociedad completamente distinta, no con una ley, por ejemplo, ahora que avala el aborto de las tres causales? Lo hice sola. El haberlo hecho sola también me puso en una situación de mucho dolor. Me morí de susto, me dio mucho miedo. Y hoy día tenemos generaciones completas, diría yo, de mujeres que han decidido en qué momento quieren tener sus hijos, cuándo tenerlos, con quién tenerlos. Y eso me parece que es algo vital para la libertad de las mujeres. Con la instalación del tema del aborto, tres causales, logramos instalar el concepto de derecho a decidir. Aquí el llamado es a que tengamos la libertad de ser lo que queremos ser, y de que eso sea un acto de poder y no algo que hay que reprimir. Es sostén económico, es sostén emocional. Entonces, además, levantar banderas de lucha es complicado porque hay 24 horas al día.